La conectividad para sectores rurales es fundamental y más aún en época de invierno, donde la comunidad requiere trasladarse de forma segura. En la comuna de Osorno fue inaugurado el Puente San Francisco, una obra anhelada por la población, quienes agradecieron el esfuerzo de Vialidad y la municipalidad local. Yo estoy agradecida por lo que hay hasta el momento. Estoy muy agradecida, muy agradecida al señor alcalde, a todas las autoridades que hicieron esto posible para nosotros. Que lo veíamos tan lejos, quizás a uno desanimado, pero yo siempre tenía fe que se iba a lograr la meta. Y eso es lo importante, que nosotros tengamos siempre esa seguridad. Podemos fallar en algunas cosas, pero no en todas, siempre va a haber allí una oportunidad para poderse realizar todo. El puente de 30 metros de longitud tuvo reparaciones en su superestructura e infraestructura, además de la colocación de señalética. Y la ley de presupuesto a nosotros nos permite establecer un convenio con las municipalidades, que fue lo que conversamos con el alcalde, que aparte de estas obras hemos visto otras necesidades, así como lo hemos visto con otros alcaldes de la región de Los Lagos. También hemos estado ahí tratando de apoyar en las situaciones que son más urgentes. Yo quiero agradecer también al alcalde porque él nos hizo llegar una nota, que la hicimos extensiva a todo el personal de Vialidad, en primer lugar. Y en segundo lugar quiero agradecer también a todos los funcionarios que trabajan en Vialidad, en la administración directa, porque esto fue construido con personal propio de Vialidad. Nosotros tenemos en la región del orden de 28.000 metros lineales de puentes, que son en caminos enrolados. Este camino no está enrolado, y puentes de madera hay muchos espacios. Entonces, evidentemente que el personal siempre está tratando de hacer lo mejor posible, y aquí se ve reflejado, en este puente, como el personal rápidamente, porque se demoraron como del orden de 25 días, hicieron la reparación. Y eso yo lo quiero destacar, quiero destacar al personal de Vialidad. Una obra inaugurada y entregada para el uso de la comunidad, y que viene a mejorar no solo el traslado de los habitantes, sino que aportar a una mejor calidad de vida de todas las familias.